Ante la necesidad de querer formarnos como profesionales y ver que por ahí estos cursos no eran muy accesibles porque como decís, no hay en Buenos Aires, ni en Rosario, bueno, vimos la posibilidad de poder contactarnos con Alfredo que con muy buena predisposición desde el primer día, enseguida dijo que sí y bueno, hoy lo tenemos acá. Él viene de Valencia, España y ya va a ser cuatro años que va a Chile y en esta oportunidad, bueno, va a venir acá a San Carlos, así que estamos muy contentas y muy orgullosas. Bueno, un poco el curso, vamos a hablar de la historia de la evolución de la hidroterapia desde la antigüedad de donde viene, las técnicas nuevas de neurociencias y tal aplicadas en discapacidad un poco, toda la vida de la hidroterapia ha sido muy enfocada a quinesiología entonces tiene un componente neurológico muy fuerte, de rehabilitación muy importante y ahora está empezando a abrirse a otras áreas, como la terapia ocupacional, la pedagogía incluso la psicología se está trabajando de diferentes áreas ahora y un poco lo que vamos a explicar es eso, de dónde parte la evolución las diferentes técnicas que hay en la actualidad, cómo manejarlas un poco y cómo aplicarlas cada uno desde su área de trabajo es un poco lo que se pretende desde el curso. Es algo muy práctico, muy funcional se pretende dar una carga teórica pero enseguida aplicarla en piscina para que todo el mundo salga del curso sabiendo ya movilizar a pacientes trabajar con ellos en agua y yo creo que es bastante interesante porque como es algo que no se ofrece, normalmente en las escuelas de hidroterapia cada uno ofrece un poco sus técnicas, sus características pero se cierran a ello, no se abren a enseñar a trabajar con diferentes discapacidades en el agua y yo lo veo bastante bueno el curso, contenido bastante... la gente se la contenta. Yo principalmente a sanitarios, yo soy terapeuta ocupacional tengo una carga muy importante a terapia ocupacional bien para que luego el trabajo en el agua se pueda aplicar de forma funcional a la vida diaria en el vestido, en la alimentación, pero bueno, también está un poco enfocado a kinesiología por el componente motor, vienen a veces psicólogos, han venido enfermeros han venido... tiene un componente educativo también muy fuerte, pedagógico entonces un poco a todas esas áreas en general. Sí, además aquí vamos a hacer una parte práctica realmente importante porque vamos a hacer teoría por la mañana y por la tarde toda la práctica y luego el domingo otra vez toda la teoría por la mañana y por la tarde toda la práctica o sea que yo creo... con pacientes, con más de diferente patología lo cual es importante porque es como... en muchas formaciones cuando la... perdón, ¿lo dejo allí? en muchas formaciones el instructor se mete en el agua y es el que manipula digamos al cliente o al paciente mientras el resto de componentes del curso se quedan alrededor mirando en este curso no, en este curso nos metemos todos en el agua, yo movilizo, hago un poco las características y luego todos por parejas van movilizando a los pacientes, nos van tocando, van manipulando o sea que... que tiene una parte funcional, un componente funcional muy importante que realmente aprenden a... lo que es la hidroterapia, ¿sabes? en primera persona, entonces es bastante... bastante agradable, la gente le motiva mucho digamos es que depende de patología, pero a ver, por ejemplo, mira, en todo el tema de daño cerebral parálisis cerebral, lesiones neurológicas el tema de... muchas veces tiene espasticidad o rigideces entonces trabajar ese miembro dentro del agua tiene la ventaja de que la elongación del miembro el estinamiento aguanta más tiempo entonces puedes hacer... ganar un grado de articular y luego manipular objetos entonces tienen desde esto a... un componente intestinal ponerse en mi pie de estación muchas veces activa el intestino en personas que tienen muchos problemas por ir en sillas de ruedas luego ahora, por ejemplo, estamos... hemos avanzado muchísimo en el tema del trastorno del espectro autista en autismo, ahora tenemos una base neurológica que antes no teníamos de cómo funciona un cerebro de la persona con autismo qué problemas sensoriales tiene el componente neurológico de por qué le está pasando esto dentro del cerebro entonces ahora tenemos la... hemos aprendido a pasar todo esto al agua, al medio acuático entonces tenemos desde técnicas tradicionales que se han utilizado siempre a nuevas que estamos descubriendo que se pueden trabajar a través del agua y la verdad es que es un... fue increíble, es increíble es realmente nuevo, nada más aplicarlo en hidroterapia yo en mi escuela somos los primeros que lo hicimos en España empezamos en el 2011 y es algo que no se había hecho antes son descubrimientos científicos nuevos que se están haciendo como el tema de la integración sensorial y lo estamos empezando a aplicar en agua y los resultados que nos están dando son maravillosos y la familia la verdad es que lo agradece mucho porque son técnicas que si no le hace papel no pasa nada pero como acierte en esa persona los efectos son... es que son asombrosos en toda la vida diaria, en todo en la forma de relacionarse, de poder aprender en la escuela de vestirse, de alimentarse, poder alimentarse con la familia poder viajar con las familias que afecta a áreas que ni nos imaginamos es muy bonito se puede aplicar a todo, es un poco lo bonito que tiene que desde una patología porque vas a un fin concreto a algo más biomédico, a algo más humano, quizás más personal a algo simplemente a lo mejor porque me apetece como tiene... es bastante amplio me apetece relajarme, me apetece mejorar la calidad de vida, el estrés pues todo eso también se trabaja aquí vienen bastante las escuelas, mis compañeras dicen que han hecho un curso de Watsu, un curso de Halliwick entonces sí que vienen... en Brasil por ejemplo hay una escuela muy importante de Halliwick y aquí en Argentina sí que tienen formación y sí que se están recibiendo lo que pasa es que es lo que te comentaba que cuando haces un curso de una técnica te forman en esa técnica exclusivamente entonces muchas técnicas no responden a lo mejor a niveles cognitivos bajos o a personas que no atienden a órdenes directas o con discapacidad intelectual asociada las técnicas que hay actualmente no responden ante individuos así, ante personas así las técnicas que hoy en día te exigen que la persona entienda lo que le vas a pedir que estírame un brazo o muévete en esta dirección o toma algo entonces las técnicas que hay actualmente te piden que entiendan órdenes concretas que tenga un nivel cognitivo como para poder responder a lo que tú le pides entonces yo lo que enseñamos un poco a trabajar es todo lo demás una discapacidad que no sea bonita, perfecta de libro en la que tú hablas y la persona te responde sino la realidad, que la realidad no es esa la realidad es gente que no tiene ni de cognitivo como para entenderte ni como darte una respuesta nosotros estamos dando respuesta a toda esta gente que realmente es un volumen mayor de personas con discapacidad el curso va a comenzar mañana y bueno, cupos no hay más hay mucha gente que quedó con ganas de participar y bueno, va a tener que hacerlo el año que viene porque Alfredo va a volver el año que viene y Atlantis va a estar acá así que no, cupos no hay más van a participar 23 personas de todo el país hay inscriptos de Uruguay también y de Perú así que estamos muy contentos con la convocatoria teniendo la infraestructura que tenemos contando con todo el apoyo de la pileta Atlantis del Club Central San Carlos que también colabora muchísimo es como que es ideal es el lugar ideal para poder hacer este curso esta capacitación así que bueno, estamos muy contentas